Queridos amigos, muy buenas tardes en España. Buenos días a los que nos escucháis desde América. Muy feliz día y bienvenidos a todos a este encuentro de oración diario de la Coronilla de la Divina Misericordia. Hoy es martes 8 de febrero de 2022. Hoy celebramos con toda la iglesia la memoria de San Jerónimo Emiliani y de Santa Josefina Vaquita. Esta última nació en la sudanesa región de Darfur, cerca del pueblo de Hebel Agüere, alrededor del año 1868. Siendo todavía una muchachita, fue raptada y vendida varias veces en los mercados de esclavos. Fijaos, nacida en 1868. Esclava, padeció una cruel esclavitud, una cruel vida de sierva, de ser vendida una y otra vez. Por fin fue liberada y se hizo cristiana en Venecia e hizo profesión religiosa en las hijas de la caridad canosianas de Canossa. El resto de su vida lo pasó sirviendo a todos en la ciudad italiana de Esquío, en la región de Vicenza, donde murió en 1947. Hay una película preciosa de Santa Josefina Vaquita, hecha por la RAI, como tantas otras películas de santos, que si no la habéis visto os la recomiendo vivamente. En esa película y en sus escritos, en la memoria de su vida, se cuenta que Santa Josefina Vaquita daba gracias a Dios por haber sido vendida esclava, porque gracias a eso pudo llegar a Europa y conocer a Jesucristo. ¡Qué mujer tan grande! ¡Qué mujer que murió sin ningún rencor, murió amando y perdonando! Le pedimos al Señor en esta coronilla de la Divina Misericordia que nos ayude también a nosotros a poder caminar siguiendo las huellas de nuestros hermanos mayores en la vida cristiana, los santos que nos han precedido y que nos enseñan que no hay ningún sufrimiento que sea capaz de apartarnos del amor de Dios. Es más, que Dios utiliza todo lo que acontece en nuestra vida para acercarnos a Él. ¡Comenzamos! Amén. 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 ante Dios la intención por la que queremos ofrecer este momento de oración al Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María Oh madre de los hombres y de los pueblos, tú que conoces todos sus sufrimientos y esperanzas, tú que tienes el conocimiento materno de todas las batallas entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad que afligen al mundo moderno, Acoge nuestra súplica que movidos por el Espíritu Santo dirigimos directamente a tu corazón. Abraza con amor de madre este nuestro mundo humano que te confiamos y consagramos, ya que estamos llenos de preocupación por el destino terrenal y eterno de los individuos y de los pueblos. Oh corazón inmaculados, líbranos del hambre, de la guerra, de la autodestrucción incalculable. De los pecados contra la vida humana desde su inicio, líbranos. Del odio, líbranos. De toda clase de injusticia en la vida social, nacional e internacional, líbranos. De la facilidad para pisar los mandamientos de Dios, líbranos. De los intentos de oscurecer en los corazones humanos la verdad misma de Dios, líbranos. De la pérdida del sentido del bien y del mal, líbranos. De los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos, líbranos. Oh Madre de Cristo, haz que se manifieste el infinito poder salvador de la redención. Que ponga un alto a la maldad. Que en tu corazón inmaculado se muestre para todos la luz de la esperanza. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escuchemos ahora el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, los primeros trece versículos. En aquel tiempo se reunieron, junto a Jesús, los fariseos y algunos escribas, venidos de Jerusalén. Y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron. ¿Por qué no caminan tus discípulos, según las tradiciones de los mayores, y comen el pan con manos impuras? Él les contestó. Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a las tradiciones de los hombres. Y añadió. Anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís, si uno le dice al padre o a la madre los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre. Invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Impresionante cómo responde Jesús al ataque de los escribas y fariseos. No porque no se hayan lavado y ellos creyeran que había gérmenes y virus y bacterias y suciedad. No, 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 no. Estamos ante una cuestión religiosa. No estamos ante una cuestión sanitaria. Los fariseos se escandalizan de que los discípulos han vuelto del mercado, han vuelto de hacer la vida del día a día, y no se han lavado las manos. Y estas manos se consideran impuras no porque hayan tocado algo sucio. No, se consideran impuras desde el punto de vista religioso. Comer el pan, para un judío de la época de Jesús, es un acto religioso. El pan es algo casi sagrado para ellos. El pan es el alimento de primera necesidad. Y alimentarse con el pan, comer, puede ser algo maravilloso, religiosamente hablando. Puede ser una bendición de Dios. O puede ser también ocasión para volverse impuros ante Dios, indignos de Dios. Y todo esto porque había una tradición de lavarse las manos de la impureza que podíamos haber traído del mercado. ¿Qué significa esto? Significa que para un fariseo, una persona es buena o mala ante Dios si cumple una serie de ritos externos, externos. ¿Por qué un judío podía volver a casa impuro del mercado? Muy sencillo, por haber tocado algo que había tocado un pagano. El pecado del pagano quedaba impregnado en aquel objeto y el judío, al tocar aquel objeto, se volvía impuro, se volvía indigno ante Dios. Y comer pan podía significar comer la impureza que traías en las manos. Jesús no puede con ello, como no podía ser menos. Jesús que ha venido a enseñarnos qué es lo que sale del corazón, lo que nos hace puros o impuros. Que son los malos pensamientos, los malos deseos, las malas palabras, las malas acciones. Todo eso que se cuece y se elabora en el corazón. Jesús no puede con ello. Y les responde de una manera contundente. Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Hasta aquí las palabras de Jesús. Y luego se lo explica. Les dice, mirad, Dios ha dicho, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero vosotros, fariseos, que controláis el dinerito que hay en el templo, vosotros os habéis inventado una norma humana para que la gente os dé el dinero a vosotros antes que a su padre y a su madre. Recordemos que todo el tema de la jubilación, de la aseguración de una pensión después de que la persona deja de trabajar, es algo que hemos conocido en el siglo XX. Antes no era así. Un anciano que ya no podía trabajar una de dos, o había ahorrado para vivir dignamente durante la vejez, o necesitaba que sus hijos le ayudaran. Por tanto, el mandamiento de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre, significa, velarás para que no pasen necesidad. Y entonces los fariseos se inventan una norma que dice, bueno, eso que ibas a dar a tu padre y a tu madre, si lo conviertes en donativo para el templo, es decir, para nosotros, entonces ya Dios lo considera ofrenda. Quedas liberado de la obligación de atender a tu padre y a tu madre. Y les dice Jesús, anuláis la ley de Dios con preceptos humanos, con una norma humana. Y nosotros, cristianos del siglo XXI. Es verdad que en nuestra sociedad esto que acabamos de leer y explicar está al orden del día. En nuestra sociedad lo que rige es lo políticamente correcto. No te saltes el semáforo en rojo, y menos si hay niños, porque la madre del niño que te ha visto saltártelo en rojo, te mira con unos ojos de que te puede asesinar en cualquier momento, porque su hijo ha recibido un malísimo ejemplo. Un ejemplo terrible. No vayas con la bicicleta por el carril que no es de bicicletas. No te quites la mascarilla ni un centímetro de la cara allí donde está obligado y estipulado, porque te conviertes en un criminal en serie. En fin, son normas humanas, transitorias, bien hechas o mal hechas, con una finalidad muy concreta, que es la de establecer un orden. Es necesario que haya semáforos, por supuesto. Pero un semáforo que está en medio del pueblo, donde no hay más que vacas y ovejas, miras a la derecha y a dos kilómetros no viene nadie. Miras a la izquierda y a otros dos kilómetros no viene nadie. La finalidad de ese semáforo es la de establecer un orden, no la de esclavizar a nadie. Por tanto, si echas a correr y eres joven y ágil, y con tres zancadas en dos segundos has pasado la calle, Dios no se ofende. No has roto un mandamiento de Dios. Sin embargo, esta sociedad, que es tan legalista para algunas cosas, al mismo tiempo promueve que el aborto sea un derecho, un derecho fundamental. Ojo, lo quieren incluir en los derechos fundamentales. Y el médico que quiera hacer objeción de conciencia, de no colaborar, le van a poder denunciar por no asistir a un enfermo, a una enferma necesitada. Hemos convertido el embarazo en una enfermedad. Y al médico en verdugo. Os decía, pues, que nuestra sociedad, en general, que no vive del Evangelio, lo haga de esta manera, pues, nos escandaliza hasta cierto punto. Pero lo entendemos. Son personas que no han conocido el amor de Dios, que no han conocido la jerarquía de la normativa que rige nuestra vida y que está muy por encima de las normas humanas, la ley de Dios. Ahora bien, examen de conciencia para nosotros, los cristianos. ¿Todavía creemos que son los ritos externos los que nos hacen agradables a Dios? Porque esta tentación es más sutil, no es tan grotesca como lo que he descrito hace un momento. Es más sutil. Nos puede hacer pensar que ya que aquel santo dijo que había que rezar esta oración tantas veces al día de rodillas o boca abajo o boca arriba o haciendo ciertas penitencias. Yo voy a agradar más a Dios haciendo esto que no cumpliendo con mis deberes. El que es estudiante, estudiando. El que es esposo, esposa, llevando adelante un hogar en comunión con el cónyuge. El que es padre atendiendo a los hijos. El que es hijo queriendo a los padres. A veces buscamos cosas raras, cosas extraordinarias, extravagantes, cosas que se salgan de lo normal, que nos hagan ver, que nos hagan pensar que porque estamos haciendo algo diferente, Dios posa o acerca su mirada a nosotros de una manera especial. Llamamos la atención de Dios haciendo cosas diferentes, extraordinarias, impresionantes, que nos cuestan muchísimo o que nos gustan. El caso es que sean diferentes, que sean rituales, que sean repetitivas, que yo me haya convencido que son lo que da gloria a Dios. Y hoy nos toca hacer un pequeño examen de conciencia. ¿En qué lugar hemos puesto cada una de las normas que rigen nuestra vida? ¿Somos capaces de comprender el sentido que hay detrás de cada norma y de comprender que hay algunas que vienen de Dios y que no se pueden cambiar? Algo que está mal siempre o bien siempre. Y por otro lado, hay normas humanas que están sometidas, son siervas de la ley de Dios, nos pueden ayudar, en general ayudan, pero no nos pueden esclavizar. Nos pueden ayudar a conseguir el fin de una sociedad más justa, más ordenada, pero no las podemos ni debemos divinizar. Hoy nos toca preguntarnos si esa frase del profeta Isaías tan dura, me honran con los labios pero su corazón está lejos de mí, no podría también estar referida, o por lo menos alguna vez, a cada uno de nosotros. A mí sí, ya os lo digo, y muchas veces. En mi caso, y a lo mejor alguno de vosotros descubre que también en el suyo, muchas veces honro a Dios con las palabras, pero mi corazón está lejos de él. Vamos a pedirle hoy al Señor la gracia de que nuestro corazón esté siempre cerca de Dios. De que aunque nos equivoquemos, aunque fallemos, volvamos siempre con el corazón a Dios. Es preferible fallar más veces amando que ser impecables en la soberbia, en el egoísmo, en la autorreferencialidad, en el estarnos mirando a nosotros mismos todo el día. Vamos a pedirle esta gracia al Señor. Señor, que mis labios te proclamen, te bendigan, pero que mi corazón esté siempre cerca de ti. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Esta mañana, queridos hermanos, gracias un día más por acompañarnos en esta reflexión diaria del Evangelio. Que el Señor os acompañe.